El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, el Iscariote. Tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo a Judas, entonces, a Judas, lo que tienes que hacer hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente, era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más adelante. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados. Hay un aspecto muy humano, muy natural, muy sano, que tenemos que siempre estar trabajando y es la superación. La superación personal. Que Dios no está peleado con que tú te superes, tengas una carrera, tengas una mejor posición y siempre es una capacitación. Y ahora, desgraciadamente, se ha llegado a un extremo de que hay especialidades de la especialidad de la especialidad. Y hay el especialista de la mano derecha, del dedo meñique, que te va a tratar un problema. Se llega a la exageración de la especialización. Y esa especialización, porque te ve a la uña, te cobran, no sé, 500 dólares. Oye, pues ni que fuera qué. Pero ayuda, motiva, siempre el hecho de querer salir y mejorarte y superarte, ¿no? Hay las personas que son muy pasivas y, perdonen la expresión, decía mi mamá, ni con un cuete en la cola se mueven. ¿Sí? Como que muy pasivos y siempre es lo mismo, no se superan, ¿no? Y a veces me da un poco de risa las mujeres. Y decían, ay, yo conmigo va a hacerlo. Y ya se casan y se dan cuenta que duró un tiempo esa motivación del hombre y ya después otra vez se echa el varón. Y también a veces la mujer. Pero esta motivación, este deseo de superarse, pues se va a traducir obviamente en un mejor trabajo. Se va a traducir en una mejor calidad de vida en cuanto a poseer cosas que no es malo, repito. No está peleado tu fe con que le des una vida digna, una vida de bienes a tu familia. Al contrario, eso es saludable. Y constantemente se hace, repito, esa capacitación. En la escuela se capacita uno para trabajar y en el trabajo se capacita uno o se especializa uno para poder ir subiendo niveles. Y hay veces que en las empresas llegas a un tope en donde dices, ya no puedo crecer, hasta aquí llegué. Entonces, a veces dicen, ¿sabes qué? Con permiso, yo aspiro a algo más. Yo aspiro a algo más. Y eso, pues es saludable. Así como que los que se conforman y pues no les dan. Y ese es un problema, por ejemplo, en México. Somos muy conformistas. Y nos conformamos en todo y luego no sabemos, no sabemos motivarnos, no sabemos chambear. Cosa que el mexicano es muy creativo, es realmente, soluciona muchas cosas. Si todo esto lo supiera canalizar sería algo increíble. Pero ahora todo esto vamos a traducirlo a la vida espiritual. La vida espiritual es exactamente lo mismo. A veces nos quedamos estancados en un nivel y ya no quiero superarme, ya no quiero ser mejor. Me conformo, me limito, soy pasivo. Pues voy a misa o voy a misa porque me traen mis papás como a mi querida Galia y a Paula y ahí me las traen. Vienen a misa porque si no vienen a misa no comen. O nos mandan porque tenemos que ir o porque tengo un problema, porque tengo una necesidad. Pero no porque quiero crecer. No porque aspiro a ser mejor. Entonces también los católicos somos tan pasivos. Es el clásico católico que a veces espera que Dios le solucione. Y vengo para que me solucione o vengo para que me arregle. Pero no para yo crecer espiritualmente, no para ser mejor. Y exigirme cada vez. O sea, ok ahorita tengo este tope, no soporto a esta persona, me cae gorda como ustedes comprenderán. Ay como que ya no la aguanto. Entonces yo me voy a superar espiritualmente a tal grado que voy a poder servir a esta persona. A lo mejor no logro vencer esa antipatía porque a veces diferencias de carácter. Pero independientemente de eso, yo me supero como cristiano en nombre de Dios, por amor a Dios, para poder hacer lo que tengo que hacer. La primera lectura habla precisamente de ese proceso de capacitación. Es una capacitación que Dios nos va dando. Y fíjense, es hermoso como el profeta Isaías habla de esa capacitación que todos tenemos, pero que no hacemos conciencia. Y dice el profeta, escúchenme islas, pueblos lejanos atiéndame. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. O sea, imagínate tu capacitación, tu proceso empieza ya desde el vientre. Todos hemos sido llamados por Dios en el vientre de nuestra madre, que es donde se dio nuestra existencia. Fuiste llamado tú, fuiste escogido tú, para algo maravilloso. Nadie más estuvo en ese momento en el vientre de tu madre más que tú. Y fuiste llamado por Dios. Entonces, el primer momento Dios nos capacita en la existencia. O sea, nos da la capacidad de existir. Por un regalo de Él, por un acto de amor de Él. Nada más, tú no existías o tú no existes porque tú quisiste existir o porque hiciste méritos antes de existir. Suena ilógico, ¿no? Pues yo voy a darle un soborno ahí para que me dejen existir antes. No. O sea, simplemente Dios te ha capacitado en el momento en que te llama en el vientre para que tú existas. Para que tú tengas esta experiencia. Y después te sigue capacitando. O sea, te da una existencia y te da dones. Te da capacidades. Te da capacidades. Te bendice. Que es lo que dice el profeta. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Así dijo Rosario. Y dijo Galia. Y dijo Catalina. Y dijo Rosa. Y dijo Ari. Así. Y dijo Ricardo. A cada uno. Por eso cuando yo doy la comunión. A mí me gusta decir el nombre de la persona. Porque es Dios el que está viniendo a la persona. No es a una cualquiera. Es a ti. El cuerpo de Cristo. Guarda tu alma para la vida eterna. Rosa. Mayra. Martita. O sea, es Dios el que ha pronunciado tu nombre. El día de tu bautizo. El día de tu confirmación. El día de tu comunión. O sea, es Dios quien sale al encuentro de nosotros y te capacita. Te ama y te dice. Yo te doy todo para que tú puedas responder. Bueno, dice. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba. O sea, todo lo que tú tienes. Y que no otros tienen. Porque eres único. Eres irrepetible. Nadie ha vivido lo que tú has vivido. Ni nadie tiene lo que tú tienes. Pero nos han robado esta identidad. Y somos un número más. Y somos, pues, un número de seguros. Somos un número de licencia. Somos un número de afore. Pero no somos personas. Y es el Señor que te ha dado todos esos dones. Algunos son buenos para algo. Ahorita en el programa tuve dos religiosas bellísimas adoratrices. Y decía una de ellas, sordulce. Decía, es que yo no sabía que era buena para esto. Y ya que entré aquí, pues, ahora es la que hace los bordados. ¿Sí? Y esta, Sor Isabel decía, bueno, decía sordulce. No, Sor Isabel es buena para los arreglos. O sea, hace unos arreglos, pero yo le digo, bueno, entonces ahora va a ser sorfloripondia. ¿Sí? Ya no es Sor Isabel, sino sorfloripondia. Y todavía bien simpático porque dicen, ay, qué bueno, pues, salió más barato porque me decían flor de zempasúchil. Que está peor eso, ¿no? Entonces, vamos siendo capacitados. Te capacitó para ser madre. Te capacitó para ser padre. Te capacitó para ser abuelo. Te capacitó con unos dones que no es otra cosa más que un regalo de Dios. Tristemente, tú eres bueno en muchas cosas, pero como te pones a ver lo que otros tienen o lo que otros hacen, caes en la depresión. ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y vemos, ay, es que yo no quería esto. ¿Por qué mi matrimonio esto? ¿Por qué mi hijo está pasando? O sea, nos roban esa capacidad de ver lo que sí tengo, lo que Dios me ha bendecido. Ahí hay un gran defecto que tenemos los seres humanos. Y pongo el ejemplo, no exclusivo de la mujer, pero la mujer a veces se centra más en un problema. Y aunque ya haya pasado el problema, ya siguen viviendo en el problema. Y todo lo demás, no, es porque me hizo esto, es porque me hizo esto y porque me… Oye, te centras más en lo que hace un menso o una persona que a lo mejor… Y no en lo que Dios ha hecho por ti. Desgraciadamente, esto es lo que hace el pecado. Nos quita la conciencia de todo lo que Dios nos ha capacitado. Los dones y carismas. Algunos los traes, otros los has desarrollado. Pero por pura gracia de Dios. Todo es un don donde Él nos va capacitando. Y, ok, ¿me capacita para qué? Siguiente etapa. Primero me crea, me da un nombre, me da la existencia. Me va capacitando con dones y carismas para empezar a trabajar. Dice, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. O sea, ¿para qué me capacita? Para que a través de mí otros conozcan a Dios. Vean la grandeza de Dios. Se enamoren de Dios por lo que Dios hace en mí. Por esa alegría, por ese gozo, por ese amor. Pero con esas caras de católico chavo, no hombre, ¿quién se va a enamorar de Dios? Al contrario, vamos a salir corriendo. Dicen, no, para estar. ¿Qué me ofrece tu fe? Que yo no pueda tener afuera. ¿Qué me ofrece tu fe? Que no sea diferente. Pues yo también siento alegría cuando pisteo, cuando estoy con mis amigas. ¿Cuál es la diferencia? Si no lo veo en ti. A mí no me convence tu fe. No es algo que me atraiga. Y es precisamente, es para que a través de ti se manifieste la gloria de Dios. Todos esos dones, toda esa existencia, tienen una finalidad. La gloria de Dios a través de ti. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, ¿cuánto tiempo hemos gastado? ¿Cuánto tiempo hemos pensado? Este, pensado, no, es que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer acá. Y te has gastado, te has desgastado completamente y de una manera increíble. Diciendo, es que, este, todas las ganas que yo le he puesto a esto, todas las ganas. Y es cuando el profeta reconoce algo. Entonces, yo pensé, en vano me he cansado. Ay, es que mi hijo, por más que, hey, deja que Dios se manifieste a través de ti. Y tanto que me andaba preocupando, y tantos lágrimas, y tantos pleitos con mi marido. En vano me he cansado. O simplemente, yo he querido ser feliz y por eso buscaba tener dinero, trabajo, placer, personas, fama. Y no encontraba nada, y ahora que encuentro a Dios, en vano me he cansado. ¿Sí? Y nos seguimos cansando, en vano. Y por eso dice el profeta, en vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. Desvelos, lágrimas, luchas para que tu marido se convierta, aunque sea en sapo. Este, para que tu suegra deje de ser tan mula. Para que tu hijo ya no sea tan terco, tan mula. Y ahí estás peleándote. ¿Cuántos años tienes peleándote? Para que después descubras que en vano te has cansado. Porque dice el profeta, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. ¡Qué hermoso! O sea, que te caiga el 20 de esto y dices, ¡guau! En vano me he cansado. Todo lo tiene Dios en sus manos. Mi recompensa. O sea, eso que yo estoy buscando, eso que yo estoy anhelando. Oía yo a un, a un, ¿a un qué? Ya no me acuerdo qué era. Pero lo oí en algún lado y lo dijo alguien. Pero no recuerdo. Ahorita se me, se me borra bien feo el cassette. Creo que mi papá anda detrás de mí. El Alzheimer, Don Jaime. Este, ay. Bueno, decía esta persona. No recuerdo quién era. Decía que, eh, un teólogo, Otto, no me acuerdo tampoco. Mejor ya ni digo nada, pero todo se me olvida. Este, que todos los seres humanos tenemos un gen espiritual. Un gen espiritual. Este gen espiritual es, se le llama teológicamente hablando, es religare. O sea, es la búsqueda de unirnos a Dios. Y todos los seres humanos lo tenemos. Basta ver la historia de la humanidad. Lugares y tiempos, siempre el ser humano ha buscado unirse a Dios. De una o de otra manera. Aztecas, romanos antiguos, griegos antiguos, hindúes, incas, este, chinos. Todos tenemos esta hambre de Dios. Y por eso buscamos ser felices. Pensamos que las personas me van a dar la plenitud. Pensamos que las cosas, pensamos que, no sé, la fama, el dinero, el placer. Nos va a dar esto. Pero por eso, en vano, me he cansado. ¿Cuántos años hemos andado de sonsos, buscando la felicidad o la plenitud? Que no es malo tener familia. Ahí estaba entrando esta familia. Mamá, papá y los dos bodoquitos. Bodoquitos, bodocotes, ¿no? Ay, qué bonita familia. Pero no es la plenitud ahí. ¿Voy a tener la plenitud de mi familia? Cuando yo descubra que me he gastado en ser feliz o que mis hijos sean felices o que cuando Dios ya tenía, dice, mi recompensa. O sea, esa hambre, esa necesidad que cuando no se conoce de Dios, no se busca en otras cosas. O se busca a Dios en cuestiones de tipo filosófico. Estaba leyendo un artículo interesante de la persecución en China contra un movimiento que surgió en los noventas, el Fan Walk o Fa Walk, algo así. Que es una serie de movimientos para traer paz. Y dije, bueno, qué interesante. Pues ya tiene que ver con la energía y la iluminación. Bueno, el caso es que en China se está asesinando a estos de esta corriente religiosa, también a los cristianos. Y este, porque ellos quieren encontrar esa felicidad, esa paz. Y tristemente, el sistema comunista de China está asesinando a estas personas bajo el pretexto de que son terroristas y están haciendo un super negocio. Los matan, pero los matan de una manera que puedan extraer los órganos. El país con mayor índice de trasplantes y con el menor tiempo de espera. En Estados Unidos, en espera a veces tarda meses o años para que te den nada. Ahí es cuestión de semanas. En semanas te consiguen tu hígado, tu corazón, tus córneas, lo que tú seas, el riñón. Pero bueno, ya me estoy desviando. Aquí lo importante es mi recompensa. Lo podemos buscar en corrientes filosóficas, lo podemos buscar en cuestiones esotéricas o en corrientes. Cuando no conozco a Dios, voy a terminar buscándolo en cuestiones de tipo que me traiga paz. Pero es una paz temporal, es una paz incompleta, es una paz que no te lleva a la trascendencia, que no te lleva a lo que viene el siguiente. Entonces, Dios me crea, Dios me da mi nombre, Dios me capacita y me hace ver que todo lo que yo he vivido no es más que la búsqueda de la recompensa que Dios ya tiene para mí. La siguiente capacitación dice, Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor. O sea, Dios me crea, menciona mi nombre, me capacita para que se manifieste su gloria a través de mí y darme cuenta que todo lo que he buscado no es más que el hambre de Dios que he querido satisfacer en cosas, en personas o en lugares. Pero no es solamente eso, sino para que yo me convierta en servidor del Señor, para hacer que Jacob vuelva a él. Esto es lo que el Señor nos ha capacitado, para lograr que mi familia, y no porque los traiga a fuerzas, no sé si hay este par de jóvenes, me los trajeron a fuerza, aunque se vea aquí como, no, no, una fuerza, es que tiene así la cara como que... A veces nos traen a fuerzas, ¿verdad Galea? Entonces, pues no es lo mismo traer a fuerzas que enamorar a los hijos de Dios, enamorar a tus hijos de Dios, pero porque tú estás viviendo esta experiencia, pero si no estás capacitado espiritualmente, pues los traes a fuerzas, pero no los enamoras de Dios. Y ahí hay una gran, una gran tarea. Entonces, fíjense, ¿cómo nos capacita Dios? Es un proceso espiritual hermosísimo. ¿Para qué? Para que terminemos trayendo al pueblo de Dios, a mi familia, a la presencia de Dios. Y congregar a Israel en torno suyo, tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es un honor, oíganlo bien, es un honor poder atraer a otros a Dios. Es el mayor honor, la mayor gloria que podríamos tener, traer a alguien hacia Dios. Ni siquiera la carrera, ni siquiera un título, ni siquiera el éxito, la fama, que son bonitas, Dios no está peleado con que lo busques, si eres un exitoso en el trabajo, si eres un exitoso en el deporte, en la música, en lo que sea. Pero todo eso son capacidades que Dios te ha dado para atraer hacia Dios, a las almas que Él te ha encomendado. Y todavía, si quieres una subespecialidad, todavía hay más. Y dice el profeta, ahora pues dice el Señor, es poco que seas misierro. O sea, es poco porque solamente para esas almas, no quiere decir que te vas a salir de misionero. Pero tu testimonio tiene que abarcar hacia más. Por eso dice, es poco que seas misierro. Y solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel, te voy a convertir en luz de las naciones. Obviamente todo esto se está refiriendo a Jesucristo. Pero nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y esto se aplica a nosotros. Tenemos que ser luz para los demás, no solamente para mi familia, para todas las personas. Ser luz de las naciones. Y Dios me capacita. Claro, también cometo pecados. Y haz de cuenta, cada vez que cometo pecado, pues en lugar de capacitar o de atraer para Dios, alejo de Dios. Y si alejo de Dios, pues los atraigo más al demonio, a las cosas que no son de Dios. Entonces, fíjense qué interesante es cómo Dios actúa en nosotros y nos va capacitando, nos va fortaleciendo. Y el planteamiento, ya para terminar con el Evangelio, dos personajes o dos actitudes muy interesantes. Y es, primero, la de Judas. Judas recibió la misma capacitación que sus hermanos apóstoles. El problema es que Judas le dio prioridad a otras cosas. Lo vemos como el malo de la película. Pero, ¿qué diferencia hay de Judas si nosotros, si hacemos lo mismo? No atraemos al Señor las almas y no las alejamos. Vendemos al Señor. O, todavía necesitamos seguir ese proceso. No basta ir a misa. No basta solamente estar sentado o confesarse como un gato. Que es fundamental. Es fundamental. Tengo que estar preparado para pasar por todo un proceso como Pedro. Señor, yo voy a dar la vida por ti. Ay, me la vas a dar por la vida. Sí, puro pájaro en algo. En términos de mi mamá. Para que me entienda. Sí, puro pájaro en algo. Sí, dices que vas a entregar. Me vas a negar. Me vas a negar. ¿Qué significa? Aún con todas tus capacitaciones, vas a fallarle al Señor. Y ahí es donde entra la humildad. A pesar de todo, Dios te vuelve a levantar. Te vuelve a decir, te amo. Y te vuelve a capacitar. Pedro, San Pedro, que era el mero, mero petatero. No, Señor, yo no te voy a traer. Ay, Pedrito. Con todo lo que has vivido. Con todo lo que has visto. Con todo lo que yo te he compartido. Y me vas a negar. Esta es nuestra naturaleza humana. Necesitamos capacitarnos. Negarlo lo menos posible. Y si lo negamos, llorar por nuestros pecados. Humillarnos delante de Dios. Para que Él nos vuelva a recapacitar en su amor. Hoy estamos iniciando. Bueno, estamos ya en esta Semana Santa. Es el centro de nuestra existencia. Si en esta semana, como diría San Pablo, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no existiera esta semana, ¿para qué fregados vienen? Están perdiendo el tiempo. Sinceramente, ¿para qué? Las monjas, miren, las monjas ahí amargadas. ¿Para qué? Se meten de monjas. Cásense y tengan menos 20 hijos. Pero como Cristo murió y resucitó. Tiene sentido toda nuestra existencia. Tiene razón. Tiene fuerza. Tiene dirección. Tiene amor. Tiene todo. Por eso es la semana más importante de nuestra existencia. Pero muchos, a lo mejor, todavía nos falta capacitarnos en esta relación con Dios. Termino con un meme que sacaron muy simpático. Por decreto presidencial, los que no son católicos, no tienen vacaciones de Semana Santa. Y todos, no, yo, yo, sí, 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 Padre Nuestro. Imagínense. Bueno, pues, o mejor todavía, los que no están capacitados para ser testigos de Dios, no tienen vacaciones. Uy, pues ya, empezando con el cura, pues sí, nunca va a tener vacaciones porque todavía nos falta mucho. Pero Dios te capacita, te ha llamado a la empresa más importante. Servirlo a Él para ganar almas para Él. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias.